Escuela Sabática hoy presenta El libro de Marcos Con Oliver Coronado Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, jueves 12 de septiembre de 2024 Y el título para hoy, ¿Quién eres? Un título interesante porque hoy vamos a hablar de Pedro Ayer hablamos de Judas Lee Marcos 14, 60 al 72, te lo mando de tarea Compara cómo respondió Jesús ante los acontecimientos y cómo lo hizo Pedro ¿Qué lecciones podemos aprender de las diferencias? Y respondo de esta manera A continuación el autor desglosa la historia al detalle Por esa razón yo quiero compartir su enseñanza Marcos 14, 53 al 59 describe el momento en que Jesús es traído ante el Sanedrín Y la primera parte del juicio Los líderes tratan de hacer valer sus acusaciones Los testigos nunca se pusieron de acuerdo No había manera de culpar a Jesús Jesús era inocente Solo por el hecho de juzgarlo de noche Ya quebrantaban la ley Finalmente el sumo sacerdote se levanta Y se dirige directamente a Jesús Al principio Jesús no responde Está callado Pero el sumo sacerdote invocando a Dios como testigo Exige que Jesús responda si es el Mesías Y por supuesto bajo ese juramento que era algo que la ley enseñaba Jesús admite franca y directamente que sí Y además cita Daniel 7, 13 y 14 Sentado a la diestra de Dios Verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes Te puedes imaginar la escena El sumo sacerdote rasga sus vestiduras Y pide que Jesús sea condenado Otra falta la ley porque estaba prohibido al sumo sacerdote Rasgar sus vestiduras Los líderes comienzan a humillar a Jesús A vejarlo A golpearlo A maltratarlo Porque ya lamentablemente Su situación es bastante seria y bastante grave Jesús será asesinado vilmente Mientras Pedro está afuera Dando un reporte falso Esta es la sexta y última historia sandwich La ironía es aguda ¿Por qué? Jesús da un testimonio fiel Pedro no falso Pedro es abordado en tres ocasiones Y en cada ocasión niega cualquier asociación con Jesús Maldiciendo y jurando para que no quede duda Porque los discípulos de Cristo no tenían esos modales Y de repente un gallo canta por segunda vez Pedro recuerda la predicción de Jesús Se quiebra y llora He aquí la impresionante ironía Cristo dando un testimonio fiel Y Pedro en el patio negándolo Cuando terminan de juzgar a Jesús Le cubren los ojos Los golpean Y le ordenan profetizar Sin embargo en el mismo momento Pedro está negando a Jesús Cumpliendo así una de las predicciones de Jesús En consecuencia Pedro demuestra al negar a Jesús Que este es el Mesías Que increíble ¿no? Profetiza quien te golpeó Y Pedro está cumpliendo fuera una profecía Termino con esta pregunta interesante ¿Qué palabras de esperanza le dirigirías a alguien Que aun queriendo seguir a Jesús Fracasa a veces en su intención? ¿Quién de nosotros no ha fallado a veces Al no hacer lo que sabemos que Jesús quiere? Aquí mi respuesta Jesús dijo a Pedro Miren esto interesante Una vez vuelto Confirma a tus hermanos Nuestro Salvador Esto es un dato de esperanza para nosotros Siempre nos espera con los brazos abiertos Bendito sea su santo nombre Vamos a orar Padre gracias por este relato Porque nos enseña Que no podemos confiar en nosotros mismos Y que sin Cristo No tendríamos esperanza Nos colocamos en los brazos de nuestro Salvador Ayúdanos Señor Levántanos Te lo rogamos En el nombre de Jesús Amén y Amén Te espero mañana A la misma hora Y por el mismo canal Que Dios te bendiga Escuela Sabática hoy presentó El Libro de Marcos Con Oliver Coronado